Jung-Hin de la agrupación femenina Les Serafim es una de las idols del pop más populares en la escena musical surcoreana. Y ahora, parece que estará formando parte del nuevo proyecto musical de la superestrella J-Hope de BTS, quien en estos momentos se encuentra prestando su servicio militar obligatorio junto a sus compañeros de grupo. El día de hoy, se ha dado a conocer que Jung-Hin estaría apareciendo en Hop on the Street Vol. 1 minuto, el nuevo álbum de J-Hope que se estrenará el próximo mes de marzo. Este nuevo trabajo discográfico del rapero y productor ha generado unas enormes expectativas por parte de sus fanáticos y demás seguidores de la industria del pop. Se espera que el álbum muestre la versatilidad de J-Hope para fusionar diversos géneros como el hip-hop, R.I.B., Soul y Dance. La participación de Jung-Hin ha entusiasmado aún más a los fans, pues significaría la primera colaboración oficial entre el Golden Magna de BTS y la novata de Les Serafim. Jung-Hin debutó en 2022 y rápidamente se posicionó como una de las idols más populares entre el público coreano e internacional. Su poderosa voz y carisma sobre el escenario la han hecho brillar tanto en presentaciones grupales de Les Serafim como en apariciones televisivas. Por su parte, J-Hope es reconocido como un artista completo con gran talento para el baile, rapeo y la producción musical. Lanzó su primer mixtape solista, Hop World, en 2018 con excelentes críticas. Y en 2022 realizó un exitoso festival en Chicago llamado, Loya Palosa, donde fue Headline. Ahora, en medio de su servicio militar obligatorio, sorprende gratamente a ARMY con el anuncio de este nuevo álbum y documental que prometen mostrar una vez más su versatilidad artística. La agencia de BTS, Peghead, informó que este álbum vendrá de la mano del documental, Hop on the Street, y serán lanzados en conjunto el próximo 29 de marzo. El documental mostrará el proceso creativo detrás del álbum y contará con entrevistas exclusivas a J-Hope. Los fans de J-Hope y Jungin están muy emocionados con los reportes que ha hecho la media sobre la posible aparición de la popular AIDL en este nuevo proyecto discográfico. Aseguran que sus voces se complementarán muy bien en una colaboración y esperan con ansias escuchar el resultado. Otros seguidores especulan que podría tratarse de una colaboración entre Les Serafim al completo y J-Hope. De ser así, significaría un intercambio único entre las agrupaciones masculina y femenina de Source Music, sello subsidiario de H.Y.B. Corporation. Si una colaboración solo de Jungin o de todo el grupo, lo cierto es que, Hop on the Street, promete ser uno de los lanzamientos más importantes del K-Pop en la primera mitad de 2023. La creatividad y talento de J-Hope combinados con la dulce voz de Jungin o Les Serafim segaramente complacerán a los fans. Mientras tanto, J-Hope y los demás miembros de BTS continúan su servicio militar obligatorio, programado para completarse a fines de 2024. Pero esto no ha detenido al carismático artista para trabajar en proyectos musicales y regalar nueva música a ARMY este año. Estén atentos al estreno de Hop on the Street, el 29 de marzo. Estén atentos al estreno de J-Hope.